Salud, mami Amor de, mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada Lo que se va, se va, conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te piso ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Ay, yo lo lamento De lo tóxico que eres, no te quiero un cuero No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar De lo tóxico que eres, no te quiero un cuero Repítelo mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G Estuve en G, baby OV on the drums Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada Y entre tanto haga bobby de llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de par estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir We're wide awake now Our eyes are wide open We're running this world We're keeping it turning We're living like giants Yeah, giants We're bigger than giants With giants, oh Sleeping giants Sleeping, sleeping giants Shutting it down Been in the ground and my people all up in this place Spinning this thing Go to my rank Royalty up in my bank I'm local think I'm so cold I say something ain't no going back Now they ask where kiki's at I'm like you can't hang with that So the jow pichy Gracias por ver el video.